En Michoacán, todo funcionario que aún intente operar con el crimen organizado tras la desarticulación de los caballeros templarios será detenido, recalcó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. No basta ya también de dejar pasar a aquellos que teniendo todos los elementos siguen en una acción gubernamental. En un encargo. Hemos detenido de diferentes partidos políticos, ya ni siquiera lo menciono, porque lo hemos acreditado. En el marco de la instalación de la Mesa de Seguridad y Justicia de Apaxingán, donde el pároco José Luis Segura Barragán le hiciera la petición de continuar con la limpieza de los cuerpos policíacos de la región, Osorio Chong también recalcó que se analiza qué grupos de civiles están operando dentro de la legalidad. Para Guasar TV, Sandra Saenz. En Michoacán, el cártel de los caballeros templarios está erradicado en un 90%, pero el 10% restante son matones que podrían venir a matarme, señaló Stanilao Beltrán, mejor conocido como Papá Pitufo. Ya estamos en un 90% o más, prácticamente ya está. Ahorita lo que tenemos es, por ejemplo, en el caso de Mi Vida, porque hay los solitarios que vienen a matar a los líderes y esto es lo que me preocupa. Entrevistado en el marco de la instalación de la Mesa de Seguridad y Justicia en Apaxingán, el líder de los ex autodefensas negó que por el momento existe el surgimiento de otro cártel en la entidad. Para Guasar TV, Sandra Saenz. Un camión de la Secretaría de la Defensa Nacional, que trasladaba a 29 soldados de la región oriente de Michoacán, se volcó en la carretera que conduce a la comunidad de Jungapeo, en el oriente de la entidad. Como resultado del percance, 14 militares resultaron lesionados, cinco de ellos de gravedad, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica a hospitales de la región, luego de que paramédicos de Jungapeo y Zitácuaro les prestaron los primeros auxilios en el lugar. La unidad en que viajaban pertenece a un regimiento con sede en Irapuato, Guanajuato, y acudía a esa región para reforzar los trabajos de seguridad con las fuerzas federales dentro del Plan Michoacán. Con información de Enrique Vilchis, informa Cuasar TV. Si en Michoacán anduviéramos armados, los malos no andarían secuestrando ni extorsionando. Recalcó el párroco de Chucándiro, Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como Padre Pistolas, al referirse al yugo que mantuvieron sobre sus peligreses los caballeros templarios durante muchos años. Creo que un día te tienen que componer esas cosas. Si la gente no hubiéramos armados, los malos no anduviéramos secuestrando. En lo que catalogó como una violación a la ley y derechos de los habitantes de Chucándiro, dijo que hace dos años las fuerzas federales ingresaron a los domicilios y se llevaron las armas, dejando a la población a merced del crimen organizado. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Ante el restago de obras que enfrenta desde hace varios años el municipio de Penjamillo, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, anunció este día que en lo que resta de su gobierno serán destinados más de 12.5 millones de pesos para infraestructura de impacto social. No solamente la facilidad de los habitantes de moverse de una localidad a otra para visitar personas, es un asunto de salud también, es un asunto de mover los productos, de comercializarlos. Durante una gira de trabajo realizado por municipios de La Ciénega y Bajío Michoacano, el mandatario estatal anunció también apoyo económico para obras en Sixto, Verdusco, Puruándiro y Chucándiro. Con información de redacción, informa Cuasar TV.